Bien, la realidad es que me sentí bastante bien, disfruté mucho el día de hoy, disfruté de volver a jugar en Argentina con la camiseta Argentina, que siempre es un orgullo para mí y estoy muy contenta. La realidad es que tenía que volver para la segunda parte del contrato que tenía allá en Bélgica, pero bueno, por cómo empecé el año y por cómo se dieron las circunstancias, preferí quedarme a entrenar con el equipo. Y después, bueno, cuando tomé la decisión de jugar con el club, ya significaba no volver a Europa, porque no podía por tema de contrato de una vez jugar acá en Argentina, así que bueno, cuando ya jugué con banco, la decisión estuvo tomada. No, la realidad es que me parece que tuvimos poca efectividad para las chances que generamos en el primer y segundo cuarto, ellas se encontraron el gol y me parece que después tuvimos con tranquilidad y paciencia encontrar un poco más nuestro juego y que los ataques también sean más contumentes. Y yo creo que con el corner también lo podemos abrir y cerrar el balbino. ¿Qué opinas, cucharas? Antes.